No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije, hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz, te seducó. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gabila lo paloma, pobre tonto, ingenuo y charlatán, que fui paloma por querer ser Gabila. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gabila lo paloma. Fui bajando lentamente tu vestido. Y tú no me dejaste ni hablar, solamente suspirabas te necesito. Abrazame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté entre mis brazos, y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gabila lo paloma. 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 Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. La vida loca, loca, pobre, tonto, ingenuo y charlatán, que fui paloma por querer ser Gavila. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, Gavila no, paloma. Buenas noches para todos, un beso grande, chau. Hasta mañana.